Y desde la capi del río, los reyes de la cumbia El sistema es reja, y ahora sí, llegó la cumbia, no va a llegar Y desde Alson Records, papá, viene, viene, cumbia Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Y ayer mayaba, sonando los cuerdos Y ayer mayaba, sonando los cuerdos Cumbia sabrosita, cumbia y mayaba Cumbia sabrosita, cumbia y mayaba Te quiero bailar, cerca de las montañas Te quiero bailar, cerca de las montañas Miguel Marcial, y Hugo Marcial, la cuerda Y desde la capi del río, los reyes de la cumbia El sistema es reja, tengo que buscar En mi sombrero, en mi sombrero, carchabombo Tengo que buscar, en mi sombrero, carchabombo Te quiero bailar, tomando los cuerdos Te quiero bailar, tomando los cuerdos Cumbia con Guelpa Cumbia con Guelpa Vuelva Cumbia con Guelpa Cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo